13 menos x más 5 igual a 4x menos 6x menos 5 y aquí está el error cuando hay un menos delante te han dicho que tiene que cambiar signo todo lo que hay detrás yo te he dicho que lo hagas de otra manera dime, es que me estás liando, es que después me lo dices así y tú me lo dices de otra manera yo sé más que tu profesor, punto como sé más que tu profesor de números te tienes que hacer caso a mí, aunque sea licenciado en matemáticas yo sé más de números que él y los manejo mejor entonces yo te dije que había que hacerlo así yo además soy experto en algoritmos que son métodos para resolver problemas entonces yo sé mejor que él cómo resolver los problemas de matemáticas y de todo menos por más, menos 1 por x, x menos por más, menos 1 por 5, 5 4x, menos por más, menos 1 por 6x, 6x menos por menos, más 5 por 1, 5 menos x se queda aquí menos 4x más 6x igual a 5 menos 13 más 5 y queda x igual a esto es menos 5x más 6x menos 3 Gracias.